bueno aquí un poquito cerca de la torre Eiffel, ahí están las montañas de basura como lo pueden ver aquí estamos en el puente que está una cuadra, el boulevard de Grinald aquí no hay basura loco, mal agua la isla bueno esta es la torre Eiffel, está llena de parche curitas pero así es como se ve, esta es la realidad los sectores aledaños están llenos de gente, al frente hay una ruleta repleto de gente de comercio ambulante ¿comiendo cabrita? suena publicidad ¿Verdad? sí Alright, let me check Bueno, así se ve París, lleno de gente En todo momento Destino clásico, popular Pero Pero no es tan malo No es malo en realidad Así que eso A morir A esos cabritas De estos algodón de azúcar Esta es la estación de la Torre Eiffel Virja Kane Este es el mapa del metro Esta es la estación Una estación bastante concurrida Tiene unas terminaciones bastante Normales, por así decirlo Ya está el metro Te avisa a qué hora llega Un metro peculiar Interesante Gracias por ver el video .